¿Ustedes recuerdan cuando estuvo aquí el Ministro Ritondo, además de los patrulleros de distintas características que se entregaron y que ya están en funcionamiento, se trajeron estas 20 motos? La demora en ponerlas en la calle realmente tuvo que ver con la realización de cursos especializados para los conductores, cursos de conducción, cursos de tiro, cursos de defensa, que se hicieron, incluso creo que hay un módulo todavía que está en marcha, pero la semana pasada terminaron los más importantes y hoy a las 4 de la tarde según creo van a estar ya recorriendo los barrios, los efectivos son 10 motos de 150 centímetros cúbicos de cilindrada y 10 de 250 como para cubrir toda la ciudad, me parece que es un refuerzo importante de un vehículo ágil, de un vehículo que rápidamente pueda llegar al delito y que complementa todo lo que se ha hecho en inversión básicamente para afrontar un tema tan importante como la inseguridad. ¿Cuál va a ser la operatividad de estos vehículos? En toda la ciudad, lo que nos ayuda a nosotros en la agilidad es en los lugares a veces que tenemos en el centro, que en ciertos horarios es más rápida la llegada del recurso en moto o en bici policía, que también se está dando, al lugar que en un patrullero que por el tránsito se puede demorar un poco. ¿Y las motos van a estar las 24 horas en la calle? Sí, las 24 horas en diferentes turnos van a estar apoyando la operatividad de diferentes rondines, bicicletas y patrulleros. ¿Comisario está aquí? ¿Disponía de algún ciclomotor, de alguna motocicleta? No, 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 estamos inaugurando lo que se puede decir un grupo motorizado, como dijo el señor intendente, después de haber cumplimentado lo que es el curso la semana pasada, que duró 5 días, un curso muy completo. ¿Qué cantidad de efectivos fueron capacitados en esta oportunidad? 20 efectivos para cumplir la función en las 20 motos. ¿Cómo fueron elegidos esos efectivos? ¿Algún conocimiento previo de poder manejar la moto? ¿Cómo se eligió? Sí, primero que tuvieran la licencia habilitante para poder conducir, un aspecto físico también por lo grande que es la moto y después, ¿no es cierto?, por lo que uno estaba viendo en la operatividad diaria que hacían ellos.